Yo quiero que desarrollemos la agricultura urbana. No importa que estemos en la ciudad, podemos tener agricultura urbana. Y gracias al amor, a la naturaleza, a respetar a nuestros animales, a nuestras plantas, hemos logrado la transformación del espacio. Fomentamos la educación ambiental, educamos. Lo científico con lo central es lo más importante, la fusión más importante que debemos buscar. Que logremos ganar la batalla contra toda esa guerra psicológica que nos lleva a por solamente consumir y no a producir. Y lo lograremos, porque eso lo sendó el presidente Chávez y lo está continuando el presidente Maduro. ¡Gracias! ¡Gracias!